Existen cerca de 60 dictámenes aprobados previamente en el Congreso que no se han publicado en el periódico oficial del Estado. Así que los dirigentes estatales del PRI y del PAN presentaron una solicitud de juicio político contra el secretario de Gobierno. Fabricio Gallegos tiene los detalles. Adelante, Fabricio. ¿Qué tal, Luis Carlos? Muy bien saludarte a ti y a todo el auditorio. Como bien lo señalas, son poco más de 50 solicitudes que ya no se han publicado en este caso por parte del periódico oficial del Estado. Ante esa situación, como bien lo señalabas, ya son los dirigentes del PRI y del PAN quienes han presentado esta solicitud de juicio político en contra de Javier Navarro, secretario general de Gobierno del Estado de Nuevo León. Esto debido al incumplimiento que se tiene por parte del gobierno estatal de publicar estos dictámenes que ya se han aprobado en meses anteriores en donde incluso algunos de estos dictámenes dictan todavía del mes de diciembre del año anterior. Por lo que ellos urgían precisamente a que se dieran a publicarse bien estos decretos, estos dictámenes que se habían publicado. Esa situación ha causado que el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo sea en estos momentos motivo de un juicio político en contra de Javier Navarro. Aquí vamos a escuchar por lo pronto un poco las palabras de los dirigentes del PAN y del PRI, Hernán Salinas y José Luis Garza, quienes explican un poco al respecto, ya que son algunos temas importantes que tienen que ver para el beneficio de la ciudadanía, los cuales no se han visto debido a que no están publicados. Pero escuchemos por lo pronto las palabras de los dirigentes estatales del PRI y del PAN. PAN en Nuevo León a presentar una solicitud de juicio político en contra del secretario general de gobierno Javier Navarro por hechos que evidentemente violentan el Estado de Derecho, la legalidad y la propia Constitución de Nuevo León, que es la no publicación de los decretos que este Congreso ha emitido en los últimos meses y que hoy, sin existir una razón legal que lo motive, están en el escritorio del señor secretario sin enviarse a publicar al periódico oficial del Estado. Hay dos que son fundamentales. Uno tiene que ver con la estructura orgánica de agua y drenaje para que sea más plural, en donde todos puedan participar, precisamente para evitar los problemas que vimos, que fue el desabasto del agua para el consumo humano e incluso para la industria. No lo han publicado. Un tema fundamental, el financiamiento que están pidiendo los municipios para la infraestructura. Tampoco lo han publicado. Pero que es importante señalar y que hay que decir que todas las fuerzas políticas del Estado de Nuevo León y los ciudadanos durante un año le tendimos la mano a este gobierno y lo que este gobierno hizo es que lo regresó con un golpe, lo que la ciudadanía y las distintas fuerzas políticas había sido de darle una mano, tender un puente. Pues hoy escuchamos precisamente las palabras de los dirigentes estatales de estos partidos políticos y donde también algo que se dio a conocer precisamente el día de hoy es que a partir del día de mañana es que estarán viendo ya este tema aquí en el Congreso local. Así que por lo pronto habrá que estar esperando esta situación, cómo se sigue desenvolviendo y sobre todo también ver cuál será la respuesta por parte del gobierno del Estado ante este juicio político que se estará emprendiendo en contra de Javier Navarro, secretario general de gobierno. Muchas gracias, Fabricio Gallego.